Hola, mi nombre es Bruno y soy educador técnico en la Web3 Foundation. Hoy, de forma breve, vamos a pasar por el proceso de contribución a la wiki de Polkadot a través de la interfaz de usuario de GitHub. De este modo, no tenéis que descargar ningún software. Podéis hacerlo todo en vuestro navegador. Echarle un vistazo. Este es el repositorio GitHub de la wiki. El enlace estará abajo en la descripción de este vídeo. Así que vamos a ver si hay algún asunto en el que podemos contribuir. Podemos ver aquí que hay algunos archivos stale que necesitamos refrescar y puede que tengáis vuestros propios asuntos de los que queráis ocuparos. Quizás os habéis percatado de algunas imprecisiones, encontrastéis un error tipográfico o queráis añadir un enlace a alguna fuente de utilidad. Eso está bien. Solo por cuestiones prácticas, ahora voy a editar un archivo existente aquí para que podamos resolver algunos de estos temas. Por ejemplo, el archivo Contributors está algo desfasado. La última edición sucedió 23 días atrás, así que vamos a ver si podemos ponerlo al día, si podemos actualizarlo. El archivo Contributors lista todos los contributos a la wiki de Polkadot. Ellos son principalmente los educadores técnicos y Joe Petroski de Parity. Kirsten ya se ha ido de la Web3 Foundation. Ella fue en esa interna temporal y nos puso muy beneficios que se fuera. Así que ella ya no es una contributora activa y creo que esto debería estar anotado en esta página. Así como alguna información de contacto debería ser añadida junto a cada contributor para que la gente que lea la wiki sepa con quién pone eso en contacto en el caso que se den cuenta de algunas discrepancias serias e incluso si encuentran una estafa por ahí y necesitan saber si es legítima, especialmente cuando son personas haciéndose pasar por contributos. Entonces, vamos a modificar la página Contributors y a fijar este problema. Para editar páginas, encontraréis todos los documentos que podéis editar en la carpeta Docs de los archivos fuente de la wiki de Polkadot. El archivo se llama Contributors.md, así que vamos a encontrarlo. Y ahí está, Contributors.md. Este archivo está renderizado en modo vista previa y, para editarlo, hacemos clic en el icono de Edit en la esquina superior derecha del marco de la página. Si aún no tenéis un fork de la wiki de Polkadot en vuestra cuenta, GitHub os pedirá que hagáis uno. Un fork es un clon de proyecto que posteriormente editáis. Y cuando habéis acabado de editar, introduciréis los cambios de vuestro clon al original. Por lo que en realidad nunca editáis los archivos originales. Editáis una copia y luego aplicáis los cambios en esa copia al máster, al original. Mi cuenta ya tiene un fork de la wiki de Polkadot, por lo que se salta este paso. Pero el resto del proceso es idéntico. Por lo tanto, cada una de estas entradas puede utilizar una dirección de email para que la gente pueda ponerse en contacto con los distintos contributors. Esto abre la puerta a un poco de spam. Pero para ser honesto, nuestros emails no son tan secretos, de todos modos. Es el primer nombre y luego el dominio de la compañía, bruno.web3.foundation. Y es siempre mejor ser explícitos para que la gente sepa de forma exacta con quién ponese en contacto y de qué forma, en el caso que hay algunas dudas o quizás algunas incertidumbres. Así que vamos a añadir el email para Anson. Y ahora hagamos lo mismo para todos los demás contributors. Así que ahora tenemos añadidos estos enlaces de emails. Pero, ¿cómo garantizamos que estos enlaces se renderizan de forma apropiada? Esto es un paso muy importante a comprobar. ¿Cómo se verán vuestros cambios? Hay dos posibilidades que se pueden adoptar. Una es previsualizar los cambios. Y luego veréis que estas partes marcadas en verde son las adiciones. Si hubierais eliminado alguna información, estarían marcadas en rojo. Por lo tanto, rojo es información eliminada y verde es información añadida. Entonces, ahora tenemos estos enlaces email al lado de cada contributor. Pero esto no se ve bonito. Y está bien que hemos intentado previsualizarlo primero, ¿verdad? Así que solo vamos a separarlo un poquito, de este modo, para ver a qué se parece. Muy bien, esto está un poco mejor. Tenemos un pequeño separador y un enlace email en esos corchetes cuadrados. Bien, ahora vamos a hacerlo para cada contributor. Nuestra edición está completa. Vamos a revisarlo de nuevo. Y bien, todos tenemos nuestros enlaces de email añadidos. Ahora, para proponer este cambio a la copia maestra de la fuente de la wiki, os desplazaréis hasta la parte inferior. Y esta opción de commit directly to the master branch no va a estar disponible para vosotros. Solo va a estar disponible para mí, porque soy uno de los administradores de la wiki de Polkadot. Vosotros tendréis esta opción en la cual también deberéis seleccionar. Create a new branch for this commit and start a pull request. El branch name no importa. Podéis hacerlo algo descriptivo, pero en realidad nadie lo lee, porque no suele vivir mucho. Una vez los cambios se unen, la branch será eliminada. Así que esto solo va a crear una nueva branch y a sugerir estas actualizaciones a la copia maestra. En el cuadro de diálogo de commit changes, podréis añadir información sobre lo que hicisteis y por qué. Por lo tanto, aquí diremos actualización contributors con email info. Y luego, la descripción extendida, podéis justificarlo más si queréis. Es opcional. Pensé que sería útil para los contributors tener información canónica de contacto. Y ahora hacemos clic en Proposed Changes. Ahora, otro diálogo se abrirá que os sugerirá abrir una pull request. Entonces, la anterior solo guardó esos cambios en vuestra copia local. Este diálogo os ayudará a crear una pull request. Y una pull request es una sugerencia a la copia maestra para aplicar esos cambios. Esto copiará de forma automática la descripción que ya habéis introducido antes. Y todo lo que necesitáis hacer es hacer clic en Create pull request. Ahora, la pull request está creada y podéis ver aquí que Swader, el cual es mi nombre de usuario, quiere fusionar un commit, que es el cambio que justo hicimos, en el máster de Swader Patch 3. Estoy fusionando desde mi branch a la máster y sugiriendo este cambio. Ahora, la interfaz de usuario de GitHub os informará de algunas revisiones que se están procesando. El proceso continuo de integración que hemos establecido en la wiki ahora revisará si todos los enlaces son clicables y no inválidos, si el formato es correcto, que la longitud de línea encaja con nuestro estándar y algunas otras revisiones. Y para revisar cómo se ven vuestros cambios sugeridos, ahora tenéis la segunda opción de vista previa. Si vais a Files Changed, ahora veréis vuestros cambios, por lo que podéis ver aquí que la cabecera sin el email fue eliminada y que la cabecera con el email fue añadida para cada contributor que tenemos aquí. Hemos añadido nuestra información de email y también podéis previsualizar esto en tamaño completo yendo al menú de tres puntos en la esquina superior derecha del marco de la página y haciendo clic en View File. Podéis abrir esta en una nueva pestaña para no navegar lejos de esta Pull Request. Y si revisamos esto, así es como se va a ver. Podemos cerrar esta previsualización. Y recordad que siempre podéis seguir editando. Podéis hacer clic en Edit File. Siempre podéis seguir editando esta Pull Request que sigue pendiente. Sigue abierta y no fusionada. Hasta que se fusione, vuestros cambios se seguirán amontonando a los cambios que previamente hicisteis. En este punto, vuestro deber está cumplido. Habéis hecho todo lo que podéis. Y todo lo que tenéis que hacer ahora es esperar a que alguien del equipo vea vuestra PR. Todos recibiremos un email cuando esto ocurra. Cuando alguien envía una nueva PR, la Pull Request, todos recibimos un email e inmediatamente lo consultaremos. Después asignaremos a alguien como revisor. Y alguien va a revisarlo y fusionarlo con la wiki si todos los edits son válidos. Si no, pediremos algunos cambios en los comentarios de esta Pull Request y luego tendréis la posibilidad de realizar esos cambios y volver a nosotros para que trabajemos conjuntamente y hacer que esa Pull Request esté dentro de los estándares que se esperan de las Pull Requests. Una vez la Pull Request sea integrada con la wiki de Polkadot, podéis esperar que esté activa en la web en poco menos de cinco minutos, una vez todo se compile y sea desplegado en el servidor. Esto es todo lo que hay. Es muy sencillo contribuir a la wiki, por lo que realmente os animo a encontrar algunas fallas, encontrar algunos errores tipográficos e intentar intervenir en ayudarnos a mantener la wiki al día, añadir alguna información y realmente lo apreciaríamos mucho. Muchas gracias y os veo en el siguiente.